Bajo pedido de Juan Neira y Miguel Wong, vamos a ver así brevemente la vida de uno de los superhéroes más extraordinarios a nivel mundial y quizás uno de mis favoritos, Batman. Es importante considerar que los superhéroes en la actualidad distan mucho de lo que fueron los antiguos héroes mitológicos. En esta época contemporánea, los héroes ya no tienen este trasfondo tan espiritual, sino que aparecen más bien como unos seres con poderes extraordinarios que de alguna manera lo que hacen en esta época es ayudar a la comercialización. Allí aparece Batman como este mito contemporáneo que personifica a un ser humano común y corriente, pero que se acerca mucho a nuestra experiencia y a nuestra realidad. Es un superhéroe más accesible y real que un Superman o Thor que están más relacionados con una divinidad. Así que este hombre murciélago es una de las figuras heroicas más relevantes contemporáneas por esa condición mortal, algo así como sería el odiseo en Ulises para la tradición grecorromana. Y en la actualidad los héroes no guardan esa relación estricta con lo sagrado y la divinidad como sucedía antes, sino que al parecer ahora esos superhéroes o los nuevos mitos se acercan más a la industria del entretenimiento y su comercialización. Pero aún así, los superhéroes que ahora conocemos también responden a una necesidad muy nuestra, a un requerimiento de la psique, de la mente por buscar una trascendencia y llegar a encontrarse con los más altos ideales que no siempre están presentes en esta realidad. A Batman lo conocemos gracias a las historietas que aparecen por primera vez en 1939 y que lo han retratado como este individuo sombrío y vigilante de Gotham City. Este señor murciélago lo que hace básicamente es cuidar las espaldas de la ciudad en la que se trata. Y si es que Batman logra conseguir esa condición heroica, ha sido gracias a que este personaje salió del mundo cotidiano para poder internarse en una vida extraordinaria. Y ojo que no sucedió por voluntad propia, sino que fue su destino el que lo llevó a convertirse en esa figura heroica. En su vida, su padre muere, enseguida muere su madre y el mismo Bruce Wayne muere, porque en el momento en el que él pierde a sus padres, así es como lo manifiesta uno de los personajes que está narrando la historieta, nos dicen que en ese momento muere Bruce y nace el murciélago. La muerte surge allí como el elemento de transformación, porque ese pequeño Bruce muere, deja atrás su vida de niño asustado para convertirse en un héroe encapuchado que adoptó la figura de uno de sus más grandes tribus. Ese murciélago que representaba la oscuridad y lo desconocido, ese golpe de la suerte en la vida de Bruce Wayne, lo convirtió en un héroe. Fue la oportunidad idónea para que Bruce se convirtiera en ese dios del inframundo, que a fin de cuentas Gotham City es el inframundo, porque se trata de un pueblo que encarna la maldición de Dios, este es el significado de su nombre, y que además nos recuerda a una población inglesa en donde según contaba una leyenda todos estaban poseídos por la locura y la depravación. Y al parecer es así, porque en Gotham City aparecen estas criaturas como el pingüino que representa la misión desmedida y la corrupción, o el acertijo con este intelecto desviado, o el mismo guasón que es la personificación de la locura y la muerte. Batman es una parte fundamental de nuestras sociedades contemporáneas porque aparece con este mito que de forma simbólica nos dice que el reino de lo extraordinario existe, y que sí que es posible hacerle frente a los monstruos que se ocultan en los lugares más sombríos del mundo.